Quiero saber si hay otro hombre en tu vida, es lo único que quiero escuchar, quiero saberlo ya. A ver, si no existiera nadie, ¿qué? Si no existiera nadie, pues te pediría que te fueras conmigo. Afortunadamente mi jefe, el señor Aron Montalvo, logró hacer un movimiento para que usted entregué a tiempo su remesa de tequila a su cliente en Hawái. Estoy seguro que los ajustes para esa transacción los hizo usted, Mariana. Con la ayuda de mi jefe. Lamento muchísimo interrumpirnos, caballero. Señorita Mariana Franco, ¿me permite un minuto? Rodrigo, por favor, tú nos lo ve, esta hermosura. Esta hermosura, ustedes van a tener mucho tiempo de hablar con ella más tarde, con permiso. Quiero saber con quién de ellos está saliendo, con quién de ellos está saliendo. ¿Con cuál es ella? Es que yo no sé, yo no sé qué estás hablando. No sabes muy bien de lo que te estoy hablando. ¿Con quién de ellos dos tú estás saliendo? Si es así, dímelo. Yo te dejo en paz, me retiro y te dejo en paz para siempre. Pero dime que tú estás enamorada de uno de ellos. Usted y yo llegamos a un acuerdo. Llevar un trato totalmente profesional. Y ahora se está metiendo en mi vida privada. Porque tengo todo el derecho del mundo. Me la pasé un año entero esperándote a que regresaras a la hacienda. Además, yo acepté el puesto en este corporativo. Fue para estar cerca de ti. Contrólate, por favor. No seas ridículo, ¿sí? Nada más quiero saber qué terreno estoy pisando. Quiero saber si entre tú y yo todavía hay alguna esperanza. O si ya todo está muerto entre nosotros. ¿Usted se cree con derecho a preguntarme eso? Bueno, está bien. Está bien, se lo voy a volver a repetir. Lo nuestro terminó cuando usted se casó. Cuando yo regresé y me di cuenta que me había engañado. Yo te puedo probar que nunca te engañé. ¿No? No. Quiero saber si hay otro hombre en tu vida. Es lo único que quiero escuchar. Quiero saberlo ya. A ver. ¿Y si no existiera nadie, qué? ¿Y si no existiera nadie? Pues, te pediría que te fueras conmigo. Mira, mañana yo estoy saliendo para la cena. Vámonos juntos, por favor. Vámonos, Gaviota. ¿Y él no estoy yo? Sí, sí. Mira nada más esto. Mira, observa a tu alrededor. Por favor, nosotros no pertenecemos a este mundo. Vete conmigo. Vete conmigo, mi amor. Hola, mi amor. Me animé a venir porque pensé que te estaría haciendo mucha falta, mi amor. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, señora. Con permiso. ¿Qué te pasa? ¿Te molesta que esté aquí? Jamás te dije que no podías venir. ¿Qué clase de respuesta es esa? Pues la que te estoy dando. ¿Y dónde está la familia? ¿La familia? Sí. Sí. Por ahí. Discúlpame que te moleste, Rodrigo. Pero me interesa presentarte a don Federico Lascorana y su señor esposa. Son los nuevos dueños del tequila a los machetes. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Eres hijo de Felipe o de Bruno? De Felipe. ¿Y no nos vas a presentar? No. Mi esposa. Mucho gusto. Encantada. Isadora Duarte de Montalvo. Es un placer, señor. Roberto Bellaneda. Hace tiempo que quería conocerla. Muchas gracias. ¿Recién casados? No, ya cumplimos un año. Ah, qué bien. ¿Y para cuándo el heredero? Ya lo estamos planeando. ¿No es cierto, mi amor? Sí, la familia nos está esperando con permiso. Sí, por favor, adelante. Suéltame. Suéltame. ¿Qué te pasa? Estás muy agresivo. Ya habrá que estar tomando. ¿Por qué quieres seguir con esa maldita obstinación? Tú y yo hablamos y nos pusimos de acuerdo en que no tendríamos ningún hijo. Además, no tienes por qué estarlo hablando delante de la gente. ¿Por qué? ¿Te desprestigia? ¿Ah, sí? ¿Quieres ventilar ante todos nuestros problemas? ¿Quieres que sepan en qué término nos casamos tú y yo? Tú quieres que sepan de mi problema. Porque yo se los puedo gritar ahorita mismo. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer en este momento. Si tú quieres. Es mi orgánico. Borracho. 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 ¡Contrólate, gaviota! Esto tenía que pasar. Es mejor que llegara su esposa para que no volvieras a meter las cuatro. Rodrigo. Y Rodrigo. No sabes cuánto me alegra que Aarón te haya podido ayudar con este problema. Es que somos como una gran familia, muy unidos. Recuerdo que con Felipe y Amador nos apoyábamos en todo. Me alegra que tu nieto siga la misma política. Qué bueno que te decidiste a venir, Isa. ¿Qué? ¿Te arrepentiste de dejar solo a tu maridito? ¿Tuviste una mala acorazonada? Estaba muy aburrida en la casa. Ay, mi hermano se la ha pasado con una carita. Ah, pero eso sí, tomando. Cuando llegué me lo encontré con Mariana. Sí, de hecho yo los vi discutiendo. Isa, eso puede ser una bendición para ti. Claro que yo nunca le daré la espalda. Porque Mariana es muy peligrosa. Te voy a dar dos consejos. Uno, alíate con Elvira. ¿Y cuál es el segundo? Que le pongas los puntos sobre la silla, esa Mariana. Hazle saber que tú eres la esposa de Rodrigo y que tiene que respetarte, por favor. Permítame. ¿No me vas a saludar, Isadora? Hola. Mi primo me comentó que mañana se van para la hacienda. ¿Vas con él o te quedas con nosotros? Acuérdate que este será el último fin de semana, que Minero y yo vamos a estar aquí. Y no pensamos volver en mucho tiempo. Tú sabes muy bien que Isadora no puede dejar que Rodrigo se vaya solo a la hacienda. Que eso sería arriesgar demasiado. Estuve averiguando y la gaviota no ha vuelto a aparecer. Entonces quédate. Mariana. ¿Qué haces aquí tan solita? Ay, es que estoy un poquito cansada. Sí, me imagino. Yo creo que como en media hora ya se termina esto, ¿no? Mi señora y yo reservamos en un restaurante típico. ¿Te gusta la comida mexicana? Ay, me encanta. Bueno, y si hubiera mariachi es mucho mejor. Ay, si no ahí los contratamos, qué caray. Sí, qué caray, ¿verdad? Es este, ¿no? ¿A dónde la estás invitando? ¿A dónde la estás invitando? Sí, por favor. Te estoy hablando. A ti, a ti, a ti. ¿Qué pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿Sabe qué? De verdad que me estás desesperando. Tú me estás desesperando a mí. ¿A dónde te está invitando este hombre? Es él. Dime que es él. Parece... ¿Sucede algo? Por favor. Claro que sucede. ¿Qué pretendes con ella? Rodrigo, por favor. ¿Qué es lo que estás pretendiendo? Por favor. ¿De qué hablas, muchacho? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué pretendes? Rodrigo, por favor. Bueno, ya basta, ¿no? ¿Qué es lo que pretende este hombre contigo? El señor, el señor Trejo, me está invitando a cenar con su esposa. Ah, mira qué fino. Necesitamos hablar de negocios. Yo no veo por qué eso te tenga que importar. Claro que me importa. Bájala, por favor. Porque te está ofreciendo un empleo de una manera desleal. Tú, contigo estoy hablando. Rodrigo, por favor. Contigo estoy hablando. Yo fui la que le solicité trabajo. ¿Cómo? Yo no soy propiedad de nadie. Ni menos del Corporativo Montalvo.